El día jueves a la madrugada, desde las 12 y 10 de la madrugada, se inició el trémite de conciliación de lo que llaman el proyecto de ley de paz total, que realmente es una modificación y prórroga a la ley de orden público 418 de 1997. Esta ley siempre se prorroga por cada gobierno que llega al poder en Colombia para poder determinar las líneas que van a trazar y asimismo sentarse o no a dialogar con los terroristas o los criminales, asunto que todos los presidentes han utilizado desde 1997, por supuesto. Pues muy bien, en esa conciliación del proyecto que modifica y prorroga la ley de orden público con el que se otorgan herramientas para diálogos, se ha planteado que el presidente Gustavo Petro pueda denominar la paz como una situación o una política de Estado y no de gobierno, algo que hasta el momento a nadie se le había ocurrido, por lo menos por respeto al siguiente mandatario. Si se prorroga y se convierte esto en un asunto de Estado, obliga a los gobiernos sucesivos a implementar los acuerdos y a acatar de buena fe lo que se haya acordado con criminales en el marco de conversaciones de paz. A partir de esta aprobación y de este informe de conciliación, tanto en Cámara como en Senado, la iniciativa pasa a sanción presidencial para convertirse en ley de la República. En esencia, va a entregar la búsqueda de la paz total, lo que significa el establecimiento de zonas especiales para agrupar a los miembros de esas organizaciones criminales y también para suspender órdenes de captura y órdenes de captura con fines de extradición, lo que no resulta muy apropiado. En las zonas queda suspendida la ejecución de órdenes de captura, incluidas las de extradición contra los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas, el gobierno garantizará que no se produzca ninguna captura para que estas personas puedan concentrarse. Aunque el gobierno Petro dice que esto no se trata de zonas de despeje ni cosa por el estilo, y de hecho hay un parágrafo que lo advierte, lo cierto es que sí va a haber, claro, zonas donde se va a adelantar las conversaciones y donde se impondrá la imposibilidad de que la fuerza pública pueda actuar, pues la excusa perfecta es que están hablando de paz. Y en ese orden de ideas no se puede entrar a adelantar capturas y mucho menos a dañar la tranquilidad de estos sujetos que se concentrarán, vayan ustedes a pensar o a saber en cuántas zonas del país. Recuerden que más de 22 organizaciones narcocriminales en Colombia le han dicho a Gustavo Petro que están dispuestas a sentarse para hablar de la paz total, aunque el ELN ha dicho que ellos no esperan recibir el mismo tratamiento que las demás bandas criminales. Uno de los principales reclamos de quienes no están de acuerdo con el proyecto, no les lo estaban, era que alias Iván Márquez volviera a negociar con el gobierno colombiano, con el Estado colombiano, la paz total. De hecho, Humberto de la Calle fue uno de los que se opuso y dijo que no era posible darle una oportunidad más a este criminal que recuerden ustedes hizo parte de la negociación con las FARC y que es la prueba viviente de que la tal paz por la que Juan Manuel Santos le entregaron un Nobel nunca existió, nunca llegó. Otro de los puntos que hacen parte de esta norma tiene que ver con uno que a nuestro juicio es absolutamente inconstitucional y es la modificación al servicio militar obligatorio para crear eso que ellos han llamado el servicio social para la paz, que tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo previsto para el servicio militar y podrá presentarse en modalidades como servicio social para promover la alfabetización en zonas urbanas, servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto, servicio social para la refrendación y cumplimiento de acuerdos de paz, servicio social para promover la política pública de paz, servicio social para la protección de naturaleza y biodiversidad. Lo cierto es que no existe en la ley y mucho menos en la constitución posibilidad de homologar el servicio militar que tiene rango constitucional con un servicio social para la paz que nada tiene que ver con ser militar. A ellos les choca mucho que sea militar pero no que sea obligatorio. Lo cierto es que pretenden homologarlo, lo que creemos nosotros es abiertamente inconstitucional. Además establece que el presidente va a crear pues las denominadas zonas o regiones de paz en las que se van a adelantar los diálogos. Ya les decía yo, hay un parágrafo en el que dice exactamente, no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la fuerza pública. Eso dijeron con el tema de las FARC y hoy ustedes tienen unos cuantos pueblos creados por las FARC en lo que antes se llamaban zonas de despeje o luego se llamaron zonas de capacitación y reincorporación. El texto establece un programa de entrega voluntaria de armas con un plazo de 12 meses y beneficios a las personas que entreguen las armas voluntariamente el anonimato en la entrega y también les promete incentivos económicos. Esto es lo que se viene, doctor Fernando. Así que ya lo que sigue es conocer en los próximos días quién va a ser o quiénes van a conformar el equipo negociador del ELN para que inicie los diálogos por lo menos con esos criminales. Luego vendrán los otros voceros y demás que establezca el gobierno para seguir con las 22 bandas criminales que quieren hablar de paz total. El gran problema aquí es que nadie nos ha dicho cuánto nos va a costar esa paz total de cuatro años de Petro hablando de lo mismo y distrayéndonos de los temas realmente importantes. Y cómo se van a manejar 22 negociaciones con 22 grupos negociadores, con 22 grupos exigiendo más, pidiendo más y diciendo que en su punto de partida es lo que ya le entregaron a las FARC y ahí en adelante es lo que viene el pobre país. Así que nosotros hemos llamado a esta comisión porque no podemos tener estado temporal que hablamos a favor de los derechos humanos en Colombia pero también podemos tener a defender, a promover y a abarar la abogación de derechos humanos por cuenta de una dictadura de izquierdas. Así que es muy lamentable tener al presidente de la República en esa situación reuniéndose con criminales. Ese es el verdadero discurso dentro de ese esquema de paz total y esa doble moral que nos lleva a desconocer las violaciones y los abusos masivos a los derechos humanos. Muy bien. ¿Está lista la ley de la mal llamada paz total, no? Esto fue inaudito lo que hizo el presidente del Congreso. ¿Fue el presidente del Congreso? ¿Fue Roy Barreras el que convocó a las 12 y 5 de la noche para una reunión del Congreso? Claro, sí. Una vez se aprueba la reforma tributaria para no perder tiempo porque para ellos el tiempo no se puede desperdiciar, sí todas las 12 y 5 para que se reunieran para votar la conciliación del proyecto de justicia, perdón, de ley total para la paz. A las 12 de la noche termina la jornada de unas sesiones del Congreso. A las 12 terminan y a las 12 se levanta la sesión. Se acabó el carbón. Nos fuimos. Pero lo que hizo este sujeto fue convocar reunión para las 12 y 5. Cuando todo el mundo estaba cansado y quería salir, ¿sabe usted cuánto duró la votación? Porque estuvimos despiertos a esta hora mirando lo que estaba ocurriendo. Duró un poco más de dos minutos. ¿Listo? Aprobada. Es decir, aprobaron lo que les presentaron. Lo que dijeron los conciliadores. Eso fue. Reviviendo, reviviendo el servicio social para la paz que se había hundido en la plenaria del Senado. Y logrando también revivir la posibilidad de meter al terrorista Alias Iván Márquez como miembro, miembro no, como negociador también, como representante de la segunda Marquetalia en unas nuevas conversaciones de paz. Bueno, bien. De manera que eso ocurrió pasada a las 12 de la noche, ante un auditorio ya exhausto. ¿Eso fue lo que hizo el presidente del Congreso? ¿Eso es obra de Roy Barreras? Es el que conduce los debates.